Señor Figaredo, cuando quiera. Señora ministra, han añadido a la factura de la luz un impuesto del 7% con carácter provisional. El PP en 2012 también subió el IVA del 18 al 21%, también con carácter provisional. El impuesto a la energía sin duda se quedará. Y el IVA también se ha quedado y lo padecen todos los españoles. ¿Hasta dónde va a llegar su traición a las clases medias y cuándo van a bajar el IVA? Cuando usted quiera, por favor, silencio. Muchas gracias, señora presidenta. A ver, señor Figaredo, seamos coherentes. Ustedes han votado en contra de la bajada del IVA. El grupo parlamentario de Vox, cuando a esta Cámara se ha traído la rebaja del IVA de la luz, que, por cierto, señor Figaredo, está vigente hasta el 31 de diciembre, eso sí, eso sí, para compensar el efecto del coste de la energía. Si la energía cae, el impuesto decae. Es decir, se ha hecho con un automatismo para que, efectivamente, sea la factura de los ciudadanos la que, en definitiva, se repercuta a la baja de la caída del impuesto. Ustedes votaron en contra de la bajada del IVA de los alimentos. Lo vamos a volver a traer a esta Cámara. Señor Figaredo, ¿puede el grupo parlamentario de Vox comprometer el voto favorable a que volvamos a bajar para el siguiente semestre el IVA de los alimentos? Habla usted, señora ministra, del precio de los alimentos, habla usted de los ciudadanos, pero es que a usted nada de esto le importa, no mienta, no nos engañe. Decía usted el viernes, en un mitin del PSOE, que su patria es el PSOE. Aplaudía y asentía y decía, así es. Y es que, en ese arrebato de sinceridad, han revelado la verdad. Su única preocupación es el PSOE. Su única patria es el PSOE. Y por eso encubren y justifican la corrupción del PSOE. Por eso aplauden a los condenados de los euros de Andalucía, como hacían el otro día en un mitin. Por eso no hablan del caso Coldo ni del caso Ábalos. Por eso se han olvidado del Tito Berni. Tampoco quieren transparencia con la cuestión de la esposa del presidente. Ni con el hermano del presidente, que por cierto no paga los impuestos en España. Por eso, para mantener y para alimentar esa corrupción, exprimen a los españoles con impuestos. ¿Y sabe lo que pasa? Que para nosotros, entre el trabajador de Fuenlabrada, al que fríen a impuestos, y un partido político, siempre defenderemos al trabajador. Entre el extremeño que no tiene tren y un partido político, siempre defenderemos al extremeño. Entre el trabajador de una industria en extinción y un partido político, siempre defenderemos a la industria. Entre un ganadero empujado a abandonar su actividad y un partido político, siempre defenderemos al ganadero. Porque, al contrario que ustedes, señora ministra, nosotros no estamos aquí para defender a un partido político. Nosotros hemos venido aquí para defender a los españoles. Y por eso nuestra patria son los españoles y España. Por eso, nunca, jamás, nuestra patria podrá ser un partido sino el interés general de la nación española. Gracias, señora presidenta. ¿Ustedes qué van a defender a la patria, señor Figaredo? Si ustedes votan sistemáticamente en contra de todo aquello que procura un bienestar a los españoles y a las españolas. Ustedes votan en contra de la creación de nuevas infraestructuras. Ustedes votan en contra de la bajada de impuestos. Ustedes votan en contra de la revalorización de las pensiones. Ustedes votan en contra de la subida del salario mínimo interprofesional. Ustedes votan en contra de la sanidad pública, de la educación pública. Ustedes desmantelan los servicios públicos en los gobiernos autonómicos donde les ha abierto la puerta el Partido Popular. Ustedes en el día de ayer y debería de pedir perdón en una asamblea, en la asamblea de Baleares, rompen la foto de una persona represaliada, asesinada por los franquistas. Porque ustedes, señoría, la patria que defienden la patria que defienden es una patria dividida que afortunadamente este país dejó atrás hace mucho tiempo. Afortunadamente entramos en un periodo de una democracia que dejó atrás a esa dictadura que al parecer, señoría, ustedes anhelan día sí y día también. Pero, señoría, yo le he hecho una pregunta muy concreta. ¿el partido de Vox va a seguir en esa actitud obstrucionista del avance de los derechos y de la derogación de los derechos que ha conseguido con tanto esfuerzo la sociedad española o ustedes van a trabajar por el bienestar social y por el avance del país? Ya le digo que no. Muchas gracias por ver el vídeo. En La Voz Progresista valoramos profundamente el tiempo que dedican a ver nuestros vídeos y estamos comprometidos a ofrecer contenidos que no solo informen, sino que también inspiren la reflexión crítica y promuevan la acción positiva en la sociedad. En La Voz Progresista nos esforzamos por ser más que un simple canal de información. Buscamos ser una plataforma comprometida con la equidad, la diversidad y la inclusión. Valores fundamentales que creemos son esenciales para la construcción de un mundo más justo y sostenible. Cada vídeo que producimos refleja esta dedicación, ya que abordamos una amplia gama de temas desde una perspectiva progresista. Nuestro enfoque va más allá de la presentación de hechos. En cada vídeo nos sumergimos en análisis profundos y opiniones fundamentadas. con el objetivo de fomentar la reflexión y el diálogo constructivo. Creemos que la información se vuelve más significativa cuando se presenta con contextos y perspectivas que desafían y enriquecen la comprensión de los espectadores. La importancia de la justicia social y el cambio positivo resuena en cada entrega. Desde análisis políticos que desentrañan complejas dinámicas hasta exploraciones culturales que celebran la diversidad, La Voz Progresista se compromete a ser una fuente integral de conocimiento y perspectivas progresistas. Nos esforzamos por ser una voz auténtica en la conversación global sobre los desafíos que enfrenta la sociedad actual. Al unirse a nuestra comunidad progresista, no sólo se convierten en espectadores, sino en participantes activos en el diálogo que estamos construyendo. Sus comentarios, preguntas y opiniones son elementos clave que enriquecen nuestra comunidad y contribuyen a la diversidad de pensamientos. Invitamos a todos a suscribirse, a participar en la conversación y a ser parte de este movimiento progresista que busca generar un impacto positivo en el mundo. En La Voz Progresista, creemos en la importancia de la educación continua y el aprendizaje colaborativo. Cada vídeo es una oportunidad para explorar nuevos horizontes, desafiando prejuicios y ampliando nuestra comprensión colectiva. A medida que nos aventuramos en distintos temas, desde cuestiones políticas hasta desafíos medioambientales y derechos humanos, invitamos a nuestra audiencia a acompañarnos en este viaje de descubrimiento y crecimiento. La palabra progresista en nuestro nombre no solo es un título, sino un compromiso activo con la construcción de un futuro más equitativo y sostenible. Nos esforzamos por ser una fuente confiable de información, pero también un catalizador para la acción. Creemos en el poder de la comunidad para impulsar el cambio y cada uno de ustedes, al formar parte de La Voz Progresista, contribuye a la construcción de un mundo donde la justicia social y la igualdad sean la norma, no la excepción. En resumen, queremos agradecerles nuevamente por ser parte de nuestra comunidad progresista. Su apoyo y participación son fundamentales para el impacto que buscamos lograr. Sigamos explorando, aprendiendo y trabajando juntos para construir un futuro más inclusivo, donde todas las voces sean escuchadas y todas las personas tengan la oportunidad de prosperar. Bienvenidos a La Voz Progresista y gracias por ser agentes activos del cambio.